Gracias. Primero querría agradecer a las autoridades del Banco Ciudad, la verdad es un lujo poder tener este escenario y por supuesto agradecerle a Gloria Álvarez estar aquí, que ha venido de Guatemala y la verdad es un placer y ha tenido un éxito fenomenal, un video que todos ustedes seguramente han visto en YouTube, han visto 1.400.000 personas prácticamente en 11 minutos, o sea que en 11 minutos uno puede decir algo suficientemente poderoso como para que la gente reaccione y se viralice. Lo que no sé si todos saben es que Gloria, además de ser muy joven e inteligente, es una mujer muy preparada y es egresada de la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero además ha estudiado en Georgetown, en Washington y también tiene un máster de la Universidad de Bélgica de Leuven, donde estudió estudiantes Culturas y Estudios sobre Desarrollo. Y bueno, a pesar de haber estudiado en Bélgica es liberal, lo cual es interesante. Y así que no digo nada, simplemente quiero decir algo más que es contarles, este es un chico, que la semana pasada en Tucumán lanzamos la Red Libertad. La Red Libertad son 17 fundaciones que nos dedicamos a difundir la ciudad de la libertad y gracias a eso es que pudimos traer la gloria y entre todos organizamos esta serie de eventos. Este creo que ya es el último, pobre Gloria ha estado en unos cuantos eventos estos últimos 3 o 4 días, pero ha tenido una enorme buena voluntad para poder estar aquí. Y así que Gloria, muchísimas gracias. Muchas gracias Agustín y muchas gracias a todas las personas que se unieron para permitir que yo pudiera venir a Buenos Aires a compartir algunas ideas con ustedes. Quiero decirles que me voy muy feliz de aquí, de Argentina. Y es una historia que los guatemaltecos reconocemos, nadie es promete en su tierra y Argentina le dio la oportunidad a un guatemalteco por el que nadie daba, pero ni dos pesos en Guatemala. Y aquí vino a llenar estadios y fue mi cabajón. Entonces, a pesar de que yo nunca había puesto pies acá, pude confirmar ahora con mi propia experiencia que los argentinos son personas muy cálidas, muy amigables, encantadoras. Y no tengo más que una valija llena de ideas, de propuestas y de buenos recuerdos que llevarme de vuelta. Esta es la última conferencia que estoy impartiendo luego de una gira que empezó a raíz de la viralización de este video en El Salvador, en San Salvador. Y luego pues en Uruguay, en varios puntos del país, como Paisandú, como Florida, como Maldonado, por supuesto Montevideo. Y ahora pues en Buenos Aires, donde también hemos tenido presentaciones en la Universidad de San Andrés, en la UCEMA. Y hoy pues tengo el privilegio de concluir esta gira con todos ustedes, así que muchísimas gracias por haber venido. Esto es la presentación acerca de República vs Populismo. Si quieren utilizar el hashtag para tuitear algo de la conferencia, alguna frase que les gusta, alguna pregunta que tengan, el hashtag que pueden utilizar es Re vs Pop, que significa República vs Populismo. Y así pues entonces nos queda un registro de todos los tuits. Así que bienvenidos todos y vamos a arrancar entonces con República vs Populismo. Quiero arrancar obviamente diciéndoles que esto es una radiografía de Latinoamérica que hemos hecho en el Movimiento Cívico Nacional. El video que ustedes acaban de ver, nosotros lo hicimos precisamente para poder difundir las ideas de la República en una sociedad con un gran alfabetismo al 16%, con una desnutrición crónica de 49 de cada 100 niños menores de 5 años, un país con altas falencias en cuestiones de meritocracia, en división de poderes, con unas instituciones bastante débiles, una historia de victimismo de la cual muchos viven para mantener el conflicto vivo y entonces poder lucrar, con narcotráfico, con un conservadurismo religioso, en fin. Guatemala la verdad es que es un país maravilloso, con unos recursos naturales impresionantes, pero que todavía tiene muchos retos mentales a vencer. Discriminación, conservadurismo, racismo, etc. Y vamos a arrancar por algo que todos tenemos en común y es España. España no nos pudo dar lo que España no tenía. Muchas veces se nos dice que los males de Latinoamérica empezaron con una mentalidad occidental. Occidente entendido como esa tradición judeocristiana, grecolatina, de valores que tienen mucho que ver con individualismo, libertad, propiedad privada, institucionalidad. Y hay mucha gente que dice, es culpa de España habernos traído esta mentalidad occidental cuando aquí todo el mundo vive en paz y tranquilo. Pero realmente hay autores que no están de acuerdo con esa tesis y uno de ellos es José Ortega y Gasset, más conocido por su libro El Hombre Máser, también escribió un libro que se llama La España Invertebrada. Y Ortega y Gasset lo que hacen en este libro es que se van a España del siglo XIV, del siglo XV y XVI para descubrir qué era realmente España. Y entonces se encuentran que a diferencia de otros países europeos como Alemania, como Francia o Inglaterra, España nunca consolidó un feudalismo que permitiera la creación de una clase burguesa, burguesa no como ahora lo entendemos, como ahora se entiende la palabra, sino que los burgueses que simplemente eran aquellos valientes que dejaban el feudo atrás para ir a comerciar con otros valientes que dejaban su feudo y empezaban a intercambiar. En España no se da nada de esto y entonces lo que vemos en toda Latinoamérica es un abuso. Abusos económicos, abusos sociales, abusos culturales. ¿Pero por qué España pudo lograr esto? Pues muy fácil, porque también hay otro mito de que aquí las civilizaciones precolombinas, mayas, incas, aztecas, toltecas, etcétera, vivían como en una especie de atmósfera de paz, donde todos se agarraban de la mano y bailaban en el fuego del cumbaya y no hay nada más alejado de la realidad que eso. La verdad es que a España le fue muy fácil someter a Latinoamérica porque el latinoamericano precolombino ya estaba acostumbrado a ser sometido. Las sociedades estamentales de estas civilizaciones hacían un esfuerzo muy grande por definir quiénes eran nobles de quiénes no lo eran. Y tenían reglas muy claras de propiedad, para algunos y para otros no, de derechos y de comercio. Ahora, hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa, él es el hijo del autor, también premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y tiene un libro que se llama Rojo a la Libertad, un análisis de América Latina. Y entonces, si España fracasó en darnos esa mentalidad occidental de individualidad, propiedad privada, libertades, ¿qué fue entonces lo que España nos heredó? España nos heredó cinco principios de opresión, cinco principios de opresión que existían antes de su llegada, y que como yo he dicho en varias conferencias, estos principios son como Bruce Willis, en aquella película, Duros de Matar. Han sobrevivido todas las épocas históricas de Hispanoamérica, desde la época precolombina, la conquista, la independencia, de los siglos XVII a XIX, y hasta el siglo XX, que fue llamado el siglo del pueblo, con revoluciones como la mexicana en 1910, no pudieron acabar con estos signos de opresión que son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Vamos a ir viendo entonces cada uno de ellos. Primero el corporativismo. El corporativismo es esa visión estatal en la cual uno no se alía a la sociedad a través de individuos. No se consigue al individuo como la potencia máxima dentro de la sociedad, sino a sus colectivos, grupos que se van formando para exigir derechos y privilegios por encima de otros grupos. ¿Qué logró esto? Que los derechos de propiedad se dieran a discrecionalidad, que hubiera una subida de impuestos también arbitraria y a cada rato, también expropiaciones que eran muy comunes, y por supuesto el sistema de la encomienda. La encomienda es el sistema donde a un conquistador se le dejaba un grupo de aborígenes a su cargo, los ponía a trabajar en la hacienda, les pagaba con moneda que solo era intercambiable en la tienda de la hacienda y a fin de mes el pobre hombre quedaba debiendo incluso a su dueño. Entonces, ¿qué capacidad de ahorro? ¿Qué capacidad de creación de riqueza? ¿Qué respeto por el trabajo o la propiedad privada puede desarrollar un individuo cuando es esclavizado toda su vida y tiene que trabajar por alguien más? El corporativismo obviamente lleva a otros males, como por ejemplo, siguiente, el mercantilismo estatal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el problema de Latinoamérica ha sido ese capitalismo sanguinario, neoliberal, burgués, oligarca, desgraciado, que nos ha tenido puestos de rodillas? No hay nada más lejos de la realidad que eso. Para empezar, si nos vamos al origen de la palabra capitalismo, a lo que realmente significa desde el principio, capitalismo significa leyes esferas, dejar a ser, libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de privilegios estatales, de leyes monopólicas, de industrias protegidas, de aranceles que no nos permiten comerciar con otros países, libre de restricciones comerciales. Pregunto yo, ¿cuándo en América Latina hemos tenido libre mercado? ¿Y por qué entonces echamos la culpa al capitalismo? Pues bien fácil, porque lo hemos confundido con otra palabra, que es mercantilismo estatal. El mercantilismo es una noción que nació en el siglo XVI, donde se pensaba que las naciones eran ricas si acumulaban metal. Por eso España no saqueaba, no saqueaba el oro y la plata que luego paró en manos de Inglaterra, en Alemania, cuando España se endeudó. Se pensaba que el país que más metal tenía, era el que más riqueza iba a tener. No entendieron que el metal era simplemente el efecto de una causa principal, que era la creación de riqueza y la productividad. Desde la época de España y desde antes, porque también los aztecas y los incas tenían sus proteccionismos, aquí hubo monopolio, aquí no hubo libre mercado, aquí no hubo libre competencia. Todo lo que entraba y salía de las Indias era controlado por el Consejo de las Indias, ubicado en Sevilla. Gitanos, alemanes, rusos, negros, ingleses, franceses, de otras religiones, judíos, musulmanes, tenían prohibida la entrada al Nuevo Mundo. Entonces nosotros no nos acostumbramos a ver otras culturas, no nos acostumbramos a comerciar, no nos acostumbramos a ver otra cosa que no fuera el comercio monopólico español. Por eso yo me pregunto, ¿cuál libre mercado? Obviamente cuando cayó el muro de Berlín y todo el mundo estaba con esta alegría de que al fin el capitalismo había triunfado, se da el consenso de Washington. Van todos los líderes latinoamericanos para Washington, hacen la promesa de que cuando regresen a sus países van a poner el libre mercado, van a liberalizar, van a privatizar, pero ¿qué pasa en la práctica? Todos esos líderes regresan a sus países y empiezan a privatizar, sí, por supuesto, pero le empiezan a dar las empresas al amigo, al cuñado, al suegro, a la amiga de la novia, al hijo del hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se crean proteccionismos igual, solo que en vez de ser estatales se vuelven privados. Y claro, ¿qué quedó en la mentalidad de la gente? El capitalismo fracasó, el neoliberalismo es un fracaso, pero realmente lo que siguió existiendo fue un mercantilismo estatal. Este legado por supuesto persiste hoy todavía en nuestras constituciones, por ejemplo la constitución guatemalteca, el artículo 41 garantiza la protección a la propiedad privada, pero el artículo 40 que está encima dice que el Estado puede expropiar siempre que hay emergencia nacional. ¿Qué es emergencia nacional? Saben, esas son las cosas que las constituciones nunca como que definen. Siguiente, por favor. Luego viene la cuestión del privilegio. Eso que ustedes ven ahí es el mural de Diego Rivera en el Palacio de Gobernación de México. Diego Rivera, esposo de Fría Kahlo, ultracomunistas hasta el hueso, estuvieron ahí a Trotsky cuando Stalin lo estaba persiguiendo para matarlo y yo soy fan de la cultura comunista. Fui a San Petersburgo, me compré pósters comunistas y me compré un sombrero. Una amiga que se fue a vivir a Beijing me trajo un reloj despertador con Mao, que su manita hace así. Y también me gusta irme a meter a ver este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que uno tiene que conocer a su contraparte, tiene que ponerse en sus zapatos y tiene que entender por qué en algún momento histórico uno piensa como piensa. Y me gusta ese mural porque representa justamente lo que ha sido el privilegio en América Latina. El cura es diferente que el noble, el noble es diferente que el herrero, el herrero es diferente que el artesano, el artesano es diferente que el plebeo, el plebeo es diferente que el cura. Y así todos en esta sociedad vamos haciendo todo lo posible por jamás ser iguales ante la ley. Privilegio viene de dos palabras en latín. Privis, que significa privado, y lego, que significa leyes. O sea, los derechos de los privados. Nada de igualdad ante la ley, por supuesto que no. No. ¿Y qué logra esto? Que la movilidad social en América Latina sea prácticamente imposible. Nacías pobre, te morías pobre. Nacías campesino, te morías campesino. Tu papá era herrero, probablemente tú también lo eras. Y si nacías noble, felicitaciones. No tenías que trabajar en tu vida. Te cobras sangre azul y encima sos heredero de español. No hay problema, vas a tener riqueza por el resto de tu vida. ¿Qué pasa con esto? Crea incentivos perversos para la economía. Porque entonces, los privilegios económicos van acorde a tu posición en la sociedad. Y obviamente esto tiene que ver con una tergiversación de la genética, la raza, o que la gente vale más por el color de ojos, o el color de pelo, o el lugar en la vida donde le tocó nacer. Siguiente, por favor. Obviamente, en América Latina, a diferencia, por ejemplo, de los pilgrims, de los protestantes, de los católicos que salieron huyendo cuando Enrique VIII les dijo, se me largan porque aquí solo quiero anglicanos, ponen pies en Estados Unidos y dicen, bueno, aquí yo vengo a producir, aquí yo vengo a crear riqueza, aquí yo vengo a hacer una nueva vida. O sea, el mandato de la gente que venía desde España, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro Alvarado y todos los demás, venían con otro mandato. Aquí no era de crear riqueza, aquí no era de utilizar la creatividad para entonces transformar los recursos naturales en un nicho de mercado que pudiera sufrir alguna necesidad. No, aquí el mandato era, vayan a saquear, vayan a cristianizar a todo el mundo y si no los matan y por último vayan a conquistar cuanta tierra puedan en nombre de la corona. Nunca se pensó en la riqueza como algo que se puede crear a raíz del producto de la mente. Siempre se piensa en la riqueza como un pastel que nunca crece y que hay que repartir. Y esa mentalidad la seguimos teniendo hasta ahorita, ¿no? La brecha entre ricos y pobres, el pastel que nunca se reparte bien. Y no importa cuántos ejemplos nos dé la humanidad de que con esto podemos ir transformando recursos, seguimos pensando que la transferencia de abajo para arriba era lo que funcionaba. ¿Siento, por favor? La ley politizada. Aquí las leyes nunca fueron para igualar a todo el mundo. Aquí las leyes fueron la extensión de un rey, un emperador, un virrey, que por derecho divino o por mandato de la corona el tipo nunca se equivoca. Entonces lo que él decrete está bien. Y entonces se hacen leyes para discriminar a unos por encima de otros. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde nuestra población es del 65% indígena, los indígenas no tenían derecho a acumular propiedad privada hasta entrada del siglo XX. Entonces también, ¿cómo queremos que una población que nunca ha tenido derecho a acumular propiedad privada, luego piense en ahorrar, en producir, en crear riqueza o en trabajar? Pues no. Tenemos también que aceptar que hasta el siglo XIX solamente el 1 o el 2% de la población tenía derecho a votar. Entonces tenés a un 1 por cada 99 o a un 2 por cada 98 que deciden cuáles van a ser las reglas del juego. ¿Y qué pasa con eso? Que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es lo que ha venido pasando durante toda la historia de América Latina. Siguiente. ¿Qué pasa cuando nos volvemos república? ¿Qué pasa cuando nos invernizamos de España? Los cinco principios se siguen manteniendo. Esta frase de Álvaro Vargas Llosa dice que después de la batalla, el fantasma colonial simplemente le traspasaba la espada, se le cayó la carne, se le secó y al final quedaba un fantasma que era ahora de nombre republicano. O sea, batallamos, peleamos, pero todo quedó igual. Y les pongo un ejemplo. La independencia de Guatemala fue firmada en 1821 con papel sellante del rey Fernando VII de España. Ni nuestro propio papel pudimos ir a conseguir. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la independencia dice, nos independizamos de España bajo tres condiciones. Número uno, la altada absoluta con la corona española. Número dos, la iglesia católica es la única que puede operar por encima de cualquier otra creencia. Y número tres, se mantiene la sociedad estamental de estatus cubo de privilegios que ya fue establecido por España. Siguiente. Entonces, si decimos que la ley en Latinoamérica ha sido para otorgar privilegios y esa no debería de ser la función de la ley, ¿cuál debería ser entonces la función de la ley? Pues hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Federico Bastián. Me gusta la gente que escribe al grano y que no es una palabra de vida innecesario. Y él escribió un libro que se llama La Ley, tan cortito como su vida. Y ahí él dice que la ley no está, como ahora creemos, para regular nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestros sentimientos. Nada de eso. La ley no está para andar regulando nuestras conciencias. La ley y su función realmente es la de no permitir que en todas esas materias los derechos de unos aplasten los derechos de los otros. Entonces, ¿cuántas veces en Latinoamérica la legislación no se utiliza para aplastar los derechos de unos por encima de los de los otros? ¿Cuántas veces hemos tenido leyes que tratan de regir nuestras conciencias, sentimientos, bolsillos, voluntades o expresiones? Siguiente. Siguiente. Por favor. Ahí me voy a enfocar en la ocho, que dice, esto es Bastián, en Francia, 1860, un hombre que fue legislador, pero que realmente fue más un deslegislador. Porque se dedicó a derogar más leyes obsoletas que a poner más nuevas. Y dice, la ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes. Primero, el egoísmo falta de inteligencia. Y segundo, la falsa filantropía. Y aquí me voy a detener un ratito. Todos los seres humanos, si es que no queremos vivir como unos auténticos desgraciados, tenemos que llegar a paz con un concepto. Y es que por naturaleza somos egoístas. Los homos, igual que todo ser vivo, mamíferos, reptiles, aves, anfibios y cualquier ser vivo, por alguna razón que todavía no conocemos, la vida quiere seguir viva. Y la vida, en cualquier circunstancia, cataclismo nuclear, tsunami, terremoto o campo de concentración, busca sobrevivir. ¿Por qué la vida busca sobrevivir? A saber. Pero tenemos el instinto de supervivencia marcado hasta los huesos. ¿Y eso es gracias a qué? Al gen egoísta. Pero hay dos tipos de egoísmo. Está el egoísmo inteligente y está el egoísmo falto de inteligencia. Entonces, el egoísmo inteligente nos explica que así como yo tengo derecho a mi vida, a mi propiedad y a mis libertades, todos y cada uno de los casi 7 mil millones de seres humanos que habitamos aquí también. Y no porque mi vida, mi propiedad y mi libertad para mí valgan más, quiere decir que yo tengo el derecho de aplastar esos derechos en otro. Porque todo el mundo tiene derecho a ser egoísta. Ahora, ¿ha habido seres humanos que no soportan aceptar esta naturaleza? Que no toleran crear sistemas que trabajen acorde a la naturaleza humana y que piensan que lo que hay que hacer es suprimir esa naturaleza humana. Y entonces dicen, no, el ser humano no debe ser egoísta. El ser humano debe ser filántropo. El ser humano debe renunciar a sus propios intereses y poner al pueblo de primero. ¿Y qué pasa? Por tratar de suprimir el gen egoísta, que no se puede suprimir porque para eso se tienen que matar, paran implementando sistemas donde tratan de quitarnos ese gen egoísta, restringiendo libertades. Libertades de expresión, libertades económicas, libertades sociales, civiles, etc. Ejemplos de esto, la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Vietnam en los años 70, los imperios de hace mil años. Hay gente que simplemente no tolera que somos egoístas y no le gusta trabajar con esa realidad y piensa suprimirla. Otros pensamos que si esa es la naturaleza humana, la tenemos que aceptar y entonces vivir como egoístas nacionales. Cada quien es libre. Yo lo único que les digo, argentinos, es que cuídense. Cuídense del político que les dice yo. Yo no tengo intereses personales. Mis intereses se pueden. Bravo, le apla de todo el mundo. Miren, a menos que sean marcianos, les está mintiendo. Porque para dejar de ser egoísta uno tiene que dejar de ser humano. Y hay gente que piensa, y yo lo he escuchado muchas veces, necesitamos políticos que no piensen en sí mismos. Ángeles caídos del cielo que cuando lleguen a la función pública piensen en el pueblo, en su ciudadano. Miren, yo se lo digo por experiencia, cuando uno pasa por la carrera de ciencias políticas, a uno no le agarran con una inyección y le sacan el gen egoísta. Eso no pasa. Y así como los médicos son egoístas, y los arquitectos también, y todo el mundo trabaja por su interés propio, los políticos también lo hacemos. Ahora, lo que no se vale es que nuestro interés para meternos en política sea hacernos ricos con el dinero del pueblo. Porque eso es ser un egoísta a falta de inteligencia. La gente que tiene los suficientes pantalones, con su propio dinero, arriesga su propio capital y se vuelve empresario. Hay otros que no. Hay otros egoístas, faltos de inteligencia, que piensan que su derecho a ser ricos está por encima de aplastar a un pueblo y robarle sus impuestos. Y esa es la verdad. Ahora, ¿por qué yo estoy metida en política? ¿Por qué tengo intereses propios? ¿De ganar plata? No necesariamente. A mí me va muy bien haciendo dinero en la empresa privada. Trabajo desde que tengo 17 años, o sea, hace 12 años. He tenido todo tipo de trabajos. Y la verdad es que la razón por la que estoy metida en política es porque ya estoy harta de vivir en un país machista, racista, conservador, hundido de narcos, con maras, con pobreza, y donde no puedo caminar ni dos cuadras sin que me pongan una pistola y me quieran matar. Mi interés personal es vivir rodeada de jóvenes proactivos, arquitectos, artistas, poetas y gente productiva. ¿Por qué? Porque si mi sociedad está bien y mi sociedad se enriquece, a mí me deja mi paz para vivir mi vida tranquila. Pero si todo el mundo está mal, y todo el mundo está pobre, y todo el mundo está ignorante, todo el mundo se quiere canibalizadamente matarse unos a otros y quitarse su paz. Ese es mi interés en la política. Y les garantizo que todo político tiene su interés personal. Y el que les diga que no, como les digo, pueden ceder. Sigue, por favor. Allá abajo les voy a hacer un resumen de la que dice que el gobierno se ha arrogado todos los sufrimientos de la nación. Otra vez esto es Francia en 1860. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero básicamente lo que esta frase dice es que cuando el gobierno se arroga todos los sufrimientos de una nación y no consigue elevar los salarios, socorrer a los menesterosos, ayudar a los pobres, ayudar a las viejitas, darle trabajo a todo el mundo, cuando el Estado se arroga todos esos sufrimientos y al final fracasa, el pueblo se enoja. Y cuando el pueblo se enoja, hace revolución. Por eso, la mejor forma de evitar revoluciones es evitar que el Estado se haga cargo de todos los sufrimientos de la nación. Yo los invito a que analicemos desde México hasta la Patagonia cuántos de nuestros gobiernos no se arrogan todos los sufrimientos de la nación. Siguiente, por favor. Este es el credo del movimiento cívico nacional. Nosotros nacemos, existimos, respiramos por rescatar la República de Guatemala. Y ya les voy a explicar por qué la República, pero también lo pudieron ver en el video. Básicamente creemos en Guatemala como una República independiente, sin divisiones ni privilegios. Una República donde se garantiza la libertad sobre todas las cosas, el derecho a la propiedad privada y el Estado de Derecho con gobiernos limitados, electos por periodos también limitados. Y por último, pues creemos que juntos podemos rescatar la clase política de nuestro país. Entonces, República y populismo. ¿Cuál es la diferencia? La República busca el diálogo. Yo le digo muchas veces a los jóvenes en Guatemala que un país donde se intercambian palabras, ya no se intercambian balas. Busca el diálogo, el intercambio de ideas basados en la argumentación, no en las falacias, ni falacias a domine, ni falacias a misericordia, ni por generalización, sino en argumentos basados en lo que la nación ideológica y la ciencia nos enseñe. La meritocracia es otra cosa que busca la República, no la dinerocracia. La meritocracia, la capacidad y habilidad comprobada mental de las personas que dicen que quieren ostentar el poder. Yo no estoy a favor de las cuotas, ni para mujeres, ni para jóvenes, ni para indígenas, ni para ancianos, ni para nadie. A mí el aparato no productivo de una persona o su ADN me es irrelevante a la hora de elegirlo como un candidato político. A mí lo que me interesa es saber si tiene la capacidad mental de podernos gobernar y llevarnos a buen puerto. Obviamente para la República hay tres derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad. Y el individuo es visto como la minoría más pequeña de todas. Para el populismo no. Para el populismo lo importante es la manipulación. ¿Qué importa si estás usando falacias? Si levantas la pasión de todo el mundo y agarras a 50 mil jóvenes para que te trabajen las redes sociales y estén estando haciendo mentiras todo el tiempo, mejor. Si venís y le prometes al pueblo todas las cosas que no le puedes cumplir, mejor todavía. La cosa es que te voten. No importa la división de poderes, mucho menos el diálogo. Mejor si todo el mundo es un borrego que todos piensan lo mismo y así actúan hacia la misma forma. ¿Y por qué la República? Bueno, pues porque los griegos, que no tenían WhatsApp ni tablets para andar perdiendo el tiempo, se ponían a filosofar. Y una de las cosas que filosofaban, que nosotros también lo hacemos, es quiénes somos, a dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. Y en todo este bagaje filosófico se pusieron a pensar ¿Cuáles serán los derechos del hombre? Y llegaron a una conclusión. Los hombres nacen por naturaleza con tres derechos fundamentales. Vida, libertad y propiedad. Cuando naces, en el momento que naces, si salís de tu mamá, estás vivo. Por lo tanto, como estás vivo, tenés derecho a que nadie te mate. Derecho a la vida. Luego viene el derecho a la propiedad. Y aunque los populistas, que tan desinteresados ellos dicen que nunca les importa la economía, nunca se ponen a pensar que las primeras dos propiedades que tiene un ser humano son su cuerpo y su mente. ¿Por qué su cuerpo? Porque si tú naces y no tienes cuerpo, no tienes vehículo para conducirte por la vida. No tienes vehículo para socializar, ni para comunicarte, ni para adquirir conocimiento. Tu cuerpo es el vehículo a través del cual tú emprendes básicamente todo lo que quieres emprender en tu vida. Y la segunda es tu mente. Tu mente es tu segunda propiedad y funciona como el software de una computadora. El día que naces, se prende como una Mac. Y a partir de ese momento, empezás a acumular información. Lecturas, películas, conversaciones, vivencias, corazones rotos, fracasos, logros, viajes, de todo. Vas acumulando en tu archivo personal, en ese software que es tuyo y solo tuyo, todas las vivencias que te permiten ir relacionándote con la realidad, transformándola y mejorándola. El día que morís, se apaga. Ese software mental es único en cada uno de nosotros porque nadie ha vivido las cosas que tú has vivido específicamente. Esa es tu segunda propiedad, porque ahí acumulas todo el conocimiento que te permite luego adquirir las propiedades materiales que son tan cotizadas por los populistas, sobre todo para repartirlas. Y el tercer derecho inalineable de cualquier persona es la libertad. Porque si tú naces con cuerpo, con mente, pero con una cadena y una pelota de hierro, no te puedes mover, no puedes accionar, no puedes trabajar, no te puedes expresar. Esos tres derechos existen en cada persona sin aplastarlos en otra persona. Que yo esté viva no impide que alguno de ustedes lo esté. Que yo me exprese con libertad no impide que también ustedes lo hagan. Y que yo acumule propiedad tampoco debería de impedir que ustedes acumulen la suya, siempre y cuando no tratemos entonces de robarnos lo que no nos pertenece. Entonces, vida, libertad y propiedad. Pero tanto en Grecia como en la actualidad, surgió un debate. ¿Qué pasa con necesidades convertidas en derechos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si este lado de la sala pide educación y este lado de la sala pide salud y los de aquí en medio piden vivienda? Lastimosamente el día que nacemos, no nacemos de nuestra madre con un voucher que diga vale por toda la educación desde kinder, primaria, secundaria, doctorados y PhDs ya que hace que usted se muera. Sería fantástico y maravilloso, pero uno no nace con ese vale. Tampoco cuando uno nace, nace con un vale que diga vale por toda la salud, medicinas y operaciones que usted vaya a necesitar por el resto de su vida. Sería fantástico, pero no es así. Entonces, como no es así, y los griegos lo sabían mucho antes que nosotros, se pusieron ellos a pensar y a filosofar. ¿Y qué pasa entonces si por garantizar el derecho de educación de ellos yo tengo que sustraer los derechos de propiedad del resto de la ciudadanía? ¿No estoy entonces diciendo que ellos son ciudadanos de primera categoría y todos los demás pasamos a ser ciudadanos de segunda categoría? ¿Y qué pasa si los que están aquí en medio que piden salud los ponemos de primero y entonces para garantizarles el derecho a ellos prescindimos del derecho de propiedad de estos dos? ¿No pasan entonces a ser ellos los ciudadanos VIP y todos los demás pasamos a ser ciudadanos de second class? Entonces los griegos se dieron cuenta de otra verdad fundamental a la que el hombre tiene que llegar a concluir en paz. Para ser iguales ante la ley, los únicos tres derechos que la ley puede garantizar son vida, libertad y propiedad. Ahora, si no queremos ser iguales ante la ley, ¡perfecto! Entonces tengamos la lista de Santa Claus de derechos que próximamente la Carta Universal de Derechos Humanos va a incluir el derecho universal al Internet, por ejemplo. Y entonces sí, tengamos el montón de derechos. Pero no seamos hipócritas de decir que somos iguales ante la ley cuando empezamos a privilegiar a unos grupos legislativamente por encima de otros. O somos iguales ante la ley con esos tres derechos o dejamos de ser iguales ante la ley y empezamos a poner a unos grupos y a sus necesidades por encima de otros grupos. Esas son las dos opciones que tenemos y cada país es libre de escoger la suya. Siguiente, por favor. Luego los griegos se dieron cuenta, bueno, y para proteger estos tres derechos, ¿cómo le hacemos? Porque cuando te gobierna uno, se vuelve un dictador. Te gobierna un grupo, se vuelven unos oligarcas que solo gobiernan para ellos. Y cuando te gobiernan todos, se vuelven una de magos, y hay una tiranía en las mayorías que hacen lo que les da la gana. Entonces hay un problema. Y empezaron los griegos a preguntarse, ¿cómo combatir la tiranía del poder? ¿Cómo hacer para que las pasiones de la mayoría, las virtudes de la minoría, no chocaran? Siguiente, por favor. Y cómo diseñar un sistema que promueva la igualdad estructural y no la igualdad material. Y entonces, filósofando, llegaron a esta conclusión. ¡Tarán! La república. Y la república fue diseñada, entre otros, por Aristóteles, precisamente para tratar de disminuir los vicios de los tres poderes en solitario y unirlos a todos. Esta república fue rescatada por un grupo de locos que en 1760, más o menos, empiezan a intercambiar correspondencia para ver si por primera vez en la humanidad mandaban a la porra la sociedad estamental establecida por Europa y que había sido copiada América Latina, donde tú valías por la sangre que te corría por las venas o por tu genética, instauraban la primera república que el mundo conoció. Estoy hablando de los Founding Fathers en Estados Unidos. No el Estados Unidos de hoy. Hay una anécdota de una señora que está, está Benjamin Franklin saliendo de Filadelfia, en el salóncito donde ellos se reunían para conspirar por la república, y la señora se le acerca y le dice, disculpe señor Franklin, ¿qué están haciendo ahí adentro? Y él le dice, una república señora, si es que pueden mantenerla. Obviamente no la pudieron mantener, ¿verdad? Pero la intención era esa. ¿Y qué busca la república? El equilibrio del poder. En vez de tener un monarca tirano que hace lo que le da la gana, tenemos a un presidente. Y el presidente preside. ¿Qué preside? Preside primero a un parlamento, dividido idealmente, como lo tienen ustedes, en dos cámaras, un Senado y una Cámara de los Comunes. En el Senado, idealmente, deberían estar representados los filósofos, los intelectuales, los científicos, esas personas que se preocupan por los valores y principios éticos que llevan a una sociedad hacia adelante. Y luego en la Cámara de los Comunes, debería estar representado el panadero, el herrero, el maestro, el carpintero, el obrero, toda la clase trabajadora. ¿Para qué? Para que las pasiones de la mayoría y las virtudes de la minoría estén balanceadas en un debate e intercambio de ideas que busque el diálogo racional. Todo esto funciona. Sí y solo sí hay democracia. ¿Por qué es? La voluntad. No de la mayoría. Porque vamos a ver otra cosa. La democracia no es la voluntad de la mayoría. Les pongo el ejemplo de Guatemala. Somos 14 millones de habitantes. 8 millones están empadronados. O sea que podemos ir a votar. Pero solamente votan 3.5. Y perdónenme, pero la matemática me indica que la mayoría de 14 no es 3.5. Entonces, la democracia realmente no es la voluntad de la mayoría. Es la voluntad de los que tienen el privilegio de votar y que deberían de tomar en cuenta que están votando en nombre de todos los demás. Y deberían de tener un poquito de empatía a la hora de tomar esa decisión. Porque en ellos les cae una gran responsabilidad. Bueno, todo esto funciona gracias a un gobierno mixto que garantiza la meritocracia que garantiza que los ciudadanos puedan participar y también que haya, por supuesto, un equilibrio de los tres poderes. Y un organismo judicial es fundamental. Un organismo judicial que castigue al político que se pasa de la raya y también al ciudadano. Siguiente. Y entonces, ¿por qué el populismo viene a ser la antítesis de la república? Pues porque el populismo le importa poco la institucionalidad. A través del colectivo llamado pueblo, que yo pregunto, ¿quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? Porque pueblo llora, pueblo siente, pueblo piensa, pueblo actúa. Y a mí me encantaría llegar a la casa de pueblo y tocarle la puerta y decir, bueno, disculpa, está pueblo. Y que pueblo saliera por la puerta y yo preguntarle, a ver, pueblo, ¿es cierto lo que dice Cristina de ti? ¿O lo que dice Dilma Rousseff? ¿O lo que alguna vez dijo Hitler? ¿O lo que dijo Stalin? Porque pueblo pareciera que todo el mundo era en tu nombre. Y tú eres el único que nunca habla por ti. No, ¿verdad? Pueblo no existe. Es un concepto imaginario en el cual algunos individuos se sienten cómodos de decir, yo pertenezco a... Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué características le damos a estos conceptos imaginarios? El populismo habla de un pueblo y un anticueblo. El pueblo representa el sumum de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es desinteresado, siempre, es honrado, es inocente y está dotado de un instinto político infalible. El pueblo nunca se equivoca y siempre escoge al mejor. Luego está, obviamente, el anticueblo. El anticueblo es el culpable de todas las desgracias y tragedias habidas y por haber y que habrán por los siglos de los siglos en una sociedad. Y toma diferentes formas. Pueden ser los yanquis, el imperialismo, los españoles, los indígenas, la oligarquía, el clero, los judíos, no importa. Cualquiera puede ser antipueblo. Con esta dicotomía, Siguiente, por favor, el populista desarrolla un manual. Un manual que empieza con un principio básico. Que la sociedad se odie y se deteste. Empezamos a dividir a la sociedad. ¿Por qué? Porque el populista aplica el principio de divide y vencerás. Entonces, nos empezamos a detestar. ¿Y qué pasa con una sociedad que se odia? Ya no dialoga. Ya no platica. Ya no colabora. Ya no organiza actividades caritativas. Ya no tiene empatía por el prójimo porque le han enseñado que el prójimo es un enemigo. Cuando esta sociedad se detesta lo suficiente y ya no colabora, el populista entra a decir yo, yo no tengo intereses personales, intereses del pueblo y todo el mundo le aplaude. Si llega a ganar las elecciones, el siguiente paso del populista es eliminar a la oposición en el poder legislativo. Es crucial y fundamental no tener diputados que estén cuestionando cada una de las leyes que vienen desde el Ejecutivo para poder implementar el proyecto que les dé la gana. Entonces las leyes pasan como Juan por su casa, adelante, una tras otra, tras otra. Y el Parlamento pareciera que estuviera de chiste porque ya no se debate ni se dialoga. No es esto suficiente. También hay que tener jueces y magistrados de nuestro lado. No de esos como Claudio Bonadio, si no estoy mal, que estuvo tratando de decir ¡Ey! Pero aquí hay corrupción. No, de esos jueces no conviene. Convienen los que son amigos y los que se quedan callados. Y es importante comprarlos, extorsionarlos o amenazarlos para evitar que haya juicios. Y así el populista pueda hacer lo que le da la gana. Como si esto fuera poco, hay que reformar la Constitución. Sobre todo si hay periodos determinados de elección. No, hay que poner la reelección infinita. Y si inventan, como en aquella caricatura de Futurama, la manera en que regresemos a la vida, que el tipo se pueda volver a reelegir también. Eso tiene que quedar garantizado. Y también hay que ponerle límites a la propiedad privada. Ya no puedes comercializar como antes, ya no puedes poseer moneda extranjera como antes, ya no puedes importar como antes, y encima tienes que pagar unos impuestos altísimos por producir y ejercer para subsidiar a los que no producen ni tampoco están ejerciendo ninguna profesión. Pero todo esto no es suficiente. Porque si tienes una prensa que está libre y que está denunciando todo lo que está pasando, no conviene. Entonces hay que eliminar la libertad de exclusión y la libertad de prensa. Y así es como el populista completa su manual. Yo los invito a que piensen en toda Latinoamérica cuáles son los pasos que se han seguido en unos países versus en otro y reflexionen por supuesto de su caso. Estos son algunos populistas que ha habido en América Latina, desde Lázaro Cárdenas hasta Juan Perón hasta Trujillo. Siguiente, por favor. Y hablando del populismo argentino, ayer tuve la oportunidad de ir al programa de la Nata y estar en su audiencia. Y entonces fue el último programa del año, lo cual me sirvió muchísimo porque hicieron como que un resumen de varios casos de corrupción. La ruta del dinero K, la persecución de estos magistrados, la escuela sin paredes, que encima, les digo, yo vengo de un país súper corrupto, donde hay corrupción todos los días a todo nivel. Pero lo que me ha parecido no es lo impresionante no es tanto los casos de corrupción, sino la contestación oficial de los gobiernos. Por ejemplo, de la escuela sin paredes dijeron que esa escuela era un montaje de la Nata, que había contratado a los niños como extras y que todo era una mentira. Y yo lo vi con mis ojos cuando hacen así en la placa y dice escuela oficial rural número 53, no sé cuánto de tantas. O sea, las contestaciones, o por ejemplo, la ruta del dinero K y la contestación del gobierno, sí, pero es que Clarín también tiene cuentas en Suiza. La gasolina, obviamente, del populismo es la corrupción. Se necesita no tener cuentas claras, poder esconder estados de cuenta, poder esconder estados financieros, poner testaferros en empresas que realmente son del gobierno, privatizar y expropiar a conveniencia de como le dé la gana, para entonces poder ir tras sus proyectos. Y entonces nos hacen creer que claro, están ayudando al pueblo y se regalan 60.000 televisores plasmas a un mundial porque la gente tiene que ver el mundial en un televisor digno y luego uno se pone a pensar 60.000 televisores comparado a una población de 40 millones que hay en la Argentina realmente son que beneficia a largo plazo. Es nada, pero es populismo y vende y da votos. Y entonces, como los de la derecha ven que a los de la izquierda les ha funcionado ese mecanismo, también lo utilizan y cada uno se pone a competir a ver quién es mejor Santa Claus que el otro. Siguiente. Pero ¿y qué hay de las minorías? ¿Y qué hay de los oprimidos? ¿Y qué hay de esos niños que no tienen padres que se responsabilicen de darles educación y salud? ¿Qué hay de esos ancianos que no tienen hijos o nietos que se encarguen de su vejez? ¿Qué hay de los animales explotados? ¿Qué hay de la crisis ecológica? ¿Y qué hay de todas las desgracias habidas y por haber que siempre han existido en la sociedad? Pues obvio, hay que resolverlos y está bien si los programas sociales no tienen nada de malo. El problema de los programas sociales es la rosca de corrupción que se crea alrededor de ellos y el problema de los programas sociales es que nunca tienen fecha de expiración ni un plan de empoderamiento. no van de agarrar a la víctima y ponerla en una situación de necesidad a volverla un individuo empoderado. ¿Cómo se pudiera lograr esto? Pues no sé, dándole dos años de alimentos cuando ya esté bien alimentado, ingresa a un sistema de microcréditos para que ponga su propia empresa y por último se le da una beca para que saque un técnico, un título o un diplomado con algún oficio. En el cabo de ocho años sale del programa y encima empieza a generar impuestos para meter a otros en ese programa y empezar a empoderar a individuos. Maravilloso fuera que gobierna eso en los programas sociales, pero lo que veo es que son las mismas bolsas, los mismos fertilizantes, la misma necesidad y la misma manipulación cada cuatro años. Entonces, el derecho de las minorías, porque hablamos de las minorías, las minorías de los indígenas, las minorías de los travestis, las minorías de los ateos, de estos, y los demás allá. Y me puse a pensar en esto de las minorías que realmente es un mecanismo de manipulación y me puse a pensar en el cubo de Rubik y luego inventé el Republic's Cubo para demostrar que todos somos minoría, todos y cada uno de nosotros. Ahí hay cinco categorías, sexualidad, creencias, música que te gusta, luego está también el continente donde naciste y tu ideología política. Si cada uno de ustedes hace el ejercicio honesto de ubicar su cuadrito de color en cada una de esas categorías, se va a dar cuenta al final que cada uno de nosotros forma su propia cadena de colores única. Y mientras más categorías le metamos a eso, más únicos somos, demostrando que todos somos minoría. Entonces, en mi país, por ejemplo, que hablan de los derechos de los indígenas y viene uno de esos que vive del conflicto, agarra a una población entera, les promete 50 quetzales, los para en frente del Palacio Nacional y yo veo a las dos niñas de 15 años cada una vestidas con el traje típico de Guatemala, el corte, el huipi y el cincho y aunque las dos son indígenas y las dos tienen 15 años y las dos están vestidas igual, puede que haya una que porta su traje típico con un orgullo que se lo va a poner hasta el día que se muera. Pero puede que esté la otra pensando a qué horas me meto un jeans y una camiseta. ¿Y quién de las dos tiene la razón? Las dos. Porque cada una tiene el alto derecho de vestirse como le dé la gana. Pero se manipulan estos derechos de minorías y colectivos y encima hacen sentir mal a una niña de 15 años por no querer portar un traje típico como que fuera una traidora de la sociedad. ¿Por qué nos empeñamos en controlar en la vida a los demás? Pregunto yo. Si no nos están haciendo daño a nosotros mismos. Metámonos con el resto cuando se metan con nuestra vida, con nuestra libertad, con nuestra propiedad. Pero no de esas maneras. Siguiente, por favor. Pero ¿saben qué? Eso no es lo peor de todo. Ya hablamos del pasado, de la explotación, del falso sentido de Occidente, de la manipulación, del populismo de la República, pero ¿saben qué? Lo peor de todo. Que el problema de Latinoamérica no es de recursos naturales. Vivimos en una de las poblaciones más ricas en recursos del planeta Tierra, con una fauna, una flora, una proximidad geográfica, que pudiéramos vivir como países del primer mundo todos, sin necesidad, estamos atrasando. Tampoco creo que el problema de Latinoamérica sea genético. Me estorba la gente en Guatemala que dice, ay chura, ¿y cómo vamos a salir adelante? Pues aquí solo lleno de indios está. Y digo yo, perdóneme señora, pero parece que la que tiene la cabeza hueca es usted, porque ya se demostró hace mucho tiempo que el nazismo quedó completamente descalificado. Obviamente, si a un niño no se le alimenta bien y se le tiene con desnutrición crónica los primeros mil días de su vida, ese niño no va a desarrollar la capacidad cerebral como para poder tener autoestima y sentirse empoderado. Ahí estoy de acuerdo. Pero no es porque el niño genéticamente esté destinado a fracaso, es porque tiene unos padres que lo están haciendo para casar sin darle de comer bien. Entonces, yo no creo que el problema en Latinoamérica sea ni de recursos ni genético. Yo creo que el problema en Latinoamérica es mental. Esa es mi tesis. ¿Y por qué es mental? Todo empieza allá arriba donde dice educación de victimismo. Miren, los padres de familia cuando los niños se van a graduar de la escuela, de bachilleros o de lo que sea, se preocupan de que la niña vaya con el mejor vestido a la cena de gala, de que el muchacho tenga la mejor corbata, los zapatos lustrados. Cuando los niños son pequeños y hay que mandarlos al kinder, nos ocupamos de que tengan la mochila de su credo de moda, X-Men, Spider-Man, el que sea, con tal de que no le hagan bullying. También le ponemos en la lonchera la mejor comida y nos preocupamos de cada detalle. Pero pregunto yo, ¿cuántos padres padres y madres abren el libro de historia de quinto primario de sus hijos para saber qué cuentos les están contando? ¿Cuántos padres y madres se ocupan de saber víctima de qué están haciendo sus hijos o qué es lo que les están enseñando? ¿Los están haciendo víctimas de España, de los yanquis, del imperialismo, de los oligarcas, de los indígenas? ¿De quién? Y el problema es que como nadie se ocupa de eso, nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo víctimas, generaciones de víctimas. ¿Y qué producen las víctimas? Baja autoestima. Individuos con baja autoestima que sienten que no pueden con el mundo, que sienten que vinieron al mundo a sufrir, que el mundo no se las debe, sino que se las tiene que pagar. Los individuos con baja autoestima son inseguros de sí mismos. Y entonces una persona insegura no toma decisiones. ¿Será que aplico al trabajo o no aplico al trabajo? ¿Será que estudio o será que no estudio? ¿Será que me voy a otro país o será que me quedo? Es muy difícil tomar decisiones de todo tipo, sociales, amorosas, económicas, culturales, cualquiera. Son inseguros. Y como son inseguros, le tienen pánico a tomar riesgos. Ya hablamos del egoísmo en falta de inteligencia. Pues la gente que es insegura de sí misma, que tiene baja autoestima, y que fue educada en victimismo, le tiene pánico a arriesgarse. Sobre todo a arriesgar la plata del propio bolsillo para poner una empresa. ¿Y si le da mal? ¿Y si no la logro? ¿Qué hago? Y entonces esta gente que le tiene pánico al riesgo, a arriesgarse de la nada un día, volteó a ver al gobierno y fue como aquellas maquinitas de los casinos de Las Vegas. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ninita de oro! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es perfecto. Sin yo tener que arriesgar un centavo, me vuelvo millonario apostando el dinero del pueblo. ¡Es excelente! Pongo hoteles, constructoras, empresas de lo que me dé la gana, le quito derechos y libertades a la ciudadanía, encima le cierro la boca quitándome la libertad de prensa, me hago millonario y no tuve ni que empoderarme, ni salir de ser el inseguro que soy, ni tomar riesgo alguno. Porque si me va bien, qué bueno, y si me va mal, pierdo el pueblo. Y ahí está perfecto. Y una vez estoy en el gobierno, me encargo de que la educación que se imparta sea mediocre, obsoleta, atrasada y que siga creando víctimas para que por los siglos de los siglos tengamos votantes que como dice su argentino Mariano Grondona, el populismo va a matar a los pobres que los multiplica. Es perfecto. O sea, si a Pinky Cerebro se les hubiera ponido esto, hubieran conquistado al mundo. El problema está en que ahora todos queremos hacer lo mismo. Y si todos queremos hacer lo mismo, ya no va a quedar nadie a quien saquear. Y aparte, el segundo problema es el siguiente, ¿cómo convenzo a la ciudadanía de que voten por mí? Porque vamos a ver, llega un candidato presidencial y se presenta ante ustedes y les dice, pueblo argentino, yo la verdad es que crecí como una educación de victimismo. Eso produjo que yo sea un individuo con baja autoestima. Por lo tanto, le tengo mucha inseguridad a tomar decisiones y le tengo un pánico al riesgo terrible, pero quiero ser rico igual que ustedes. Entonces, un día pensé, en vez de arriesgar mi dinero propio, ¿por qué no hago que todos ustedes voten por mí? Así como mi empresa, con dinero del impuesto de cada uno de ustedes, ni se preocupen ni cuentas se van a dar. Como son tantos, a cada uno le quito un poquito. Y entonces, yo me puedo enriquecer, ustedes casi no sufren. ¿Qué les parece? ¿Votan por mí o no? Pues obvio que no va. O sea, llega un candidato y nos cuenta el plan maestro y le decimos que mira como que ponete a trabajar, ¿verdad? Entonces, hay que ver una manera en que el círculo funcione para que voten por uno. ¿Cuál es la respuesta? Nuevamente suena la maquinita del casino, tin, 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 populismo. Prometeles de todo. Si total, no les vas a cumplir. Y entonces, se paran los candidatos y dicen, les prometo un puente. Aquí no hay río. ¡Les prometo el río! ¡Ja, ja, ja! Como dice todo el mundo. Prometeles. Si total. Y ahora les pregunto yo, ¿podemos realmente culpar a la gente que vota por el populismo? ¿Podemos realmente culparlos? Viendo el pasado de que venimos, de explotaciones, donde la riqueza se transfería de abajo para arriba y ahora nos proponen que se transfiere de arriba para abajo. ¿Y saben qué? Cuando vive en un país, yo no veo ni arriba ni abajo. Yo veo horizontal y parejo. Y lo que veo es oportunidades de crecimiento o oportunidades de irse atrás. Y entonces, realmente yo no creo que el objetivo esté en transferir riqueza, sino en dar las oportunidades para crearla. Y aquí me voy a meter un poquito en Carl Sagan que hablaba de la pelota azul, que es el planeta Tierra. Y uno se pone a pensar, esta pelota azul que ha venido flotando en el espacio durante los últimos 4.5 mil millones de años, que ha albergado dinosaurios y otro tipo de animales y que luego aparecimos nosotros, siempre, pero siempre, ha tenido los mismos recursos. Más o menos la misma cantidad de agua, más o menos la misma cantidad de tierra, más o menos los mismos minerales, es decir, los mismos recursos. ¿Y qué es lo que ha hecho que un cavernícola que apenas podía controlar el fuego pasara a ser un ser humano racional que ahora se emboba con el celular? Esto. Esta es la máquina infinita que logra transformar recursos. Mis abuelos que salieron de Cuba me decían a mi abuela, mira chica, estos liderados te pueden quitar todo, te pueden quitar la casa, te pueden quitar el carro, te pueden dividir la familia, te pueden hacer todo. Pero lo único que hay es que te pueden quitar lo que tengas aquí. Y es la verdad. A través de esto hemos sobrevivido y hemos tratado de avanzar y hemos tratado de innovar. Pero si eso nos lo esclaviza desde que estamos en la educación primaria difícilmente vamos a desarrollar creatividad o amor por nosotros mismos. Siguiente. La pirámide de Maslow, siguiente, ahí está otra vez la pirámide de Maslow versión Simpsons. Y entonces, ¿qué nos dice la pirámide de Maslow? Pues básicamente nos dice que una persona que no tiene comida en el estómago no se va a poner a pirografar de gobierno y de república. Obvio. Si nosotros ahorita supiéramos que nuestra casa se está incendiando les aseguro que todo sale corriendo y me dejan escuchar. Uno tiene que tener ciertas bases en la vida para poder ir autorealizándose. ¿Y cuál es entonces el reto del movimiento cívico nacional? El reto de nosotros en el movimiento es apostarle a que si una persona no tiene dinero en la bolsa eso no la condiciona a no desarrollar en sentido común. Allá está el votante latinoamericano que cada cuatro, cinco o seis años se pregunta ¿por quién voto? Por un lado está el populismo ¿qué me ofrece el populismo? El populismo me ofrece división de clases y odio y me da una razón muy rica y satisfactoria de decir yo estoy mal porque alguien está bien y también me da un objeto material que me cae a la boca. ¿Podemos culpar a la gente? Realmente yo les pregunto porque uno no deja de ser egoísta racional solo por no tener dinero y esta gente usualmente tiene un sentido de la justicia que nunca ha sido resuelto. Un juicio de una madre que el marido se le escapó y la dejó con tres hijos y no tiene suficiente como para mantenerlos un niño metido en la cárcel injustamente un robo que nunca fue resuelto un asesinato que nunca fue resuelto. Estas personas la mayoría nunca en su vida han tenido un abogado funcional ni mucho menos un juicio que les hiciera justicia. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los líderes populistas prometiendo el cuento aunque no haya río y dando bolsas y dando de todo y la persona en su lógica piensa este desgraciado igual viene aquí me promete de todo se va a ir va a robar no va a haber institucionalidad no va a haber nada por lo menos le recibo el chancho la gallina la bolsa el fertilizante porque al menos algo le saco. y ese algo le saco dado un sentido de justicia falso hace sentir al ciudadano empoderado aunque sea en ese ratito y por eso es que se van por esa vía. Entonces, nuestro objetivo es hablar con esa señora y decirle a ver señora ¿cómo le hago yo para que usted me entienda? Que si usted vota por el populista su hija también va a tener que parar votando por él y su nieta probablemente también porque lo que el populista busca es que usted se mantenga en esa eterna miseria para él enriquecerse arbitrariamente. Entonces señora votenme por la república ¿por qué por la república? Porque la república va a garantizar que ese marero que viene todas las semanas a extorsionarla con dinero y que si no la matan venga un policía y se lo lleve a la cárcel. La república va a garantizar que su hija que toma el colectivo para ir a la escuela no se vea amenazada a punta de pistola para quitarle el celular. La república va a garantizar que usted tenga libertad económica para poder comerciar todos esos productos que antes eran prohibidos y que usted pueda crecer. Y a lo que nosotros le acostamos es a eso a que la gente por no tener dinero en la bolsa no quiere decir que no puedan desarrollar sentido común y por eso hacemos charlas y hacemos debates y hacemos todo lo que hacemos. Siguiente. Y el otro proyecto que tenemos siguiente por favor es la cantera. No solo hay que empoderar al ciudadano hay que darle una buena oferta política. Pero eso no se trata de ángeles caídos del cielo que no tengan intereses propios. No. Se trata de seres humanos seguros de sí mismos capaces de hacer su propia riqueza para que cuando se metan en política sirvan. Y entonces hacemos este proceso. cualquier guatemalteco puede ingresar y se busca que toda la gente que no tiene conexiones con el narco ni con el empresario ni con la corrupción actual y que no pueden acceder al oficio político lo puedan hacer a través de nosotros. Primero entregan su hoja de vida. Luego se les hace una entrevista política. Después hacen un detector de mentiras. Después del detector de mentiras entregan cuentas bancarias, bienes y haberes, se les toma foto a su casa a todas las propiedades que tengan. ¿Por qué? Porque es más fácil detectar cuando un político es corrupto y empiezan a aparecer los helicópteros, las haciendas, los yates, los hoteles si desde antemano sabemos lo que tenían antes de ingresar a la política. Pero no solo es suficiente. También entregan antecedentes policiales y antecedentes judiciales. Luego de eso pasan pruebas psicométricas. Porque hay que tener mucha inteligencia emocional para no aceptar la corrupción y los sobornos así como así. Si pasan todo ese proceso finalmente se toma una decisión final del comité de la cantera y para que se hagan una idea el proceso es 100% anónimo. 120 guatemaltecos lo han hecho cualquiera puede entrar solo la persona que lleva el proceso sabe sus nombres pero de esos 120 solo 15 han aprobado. Esos 15 ingresan a una maestría en políticas públicas y ahí aprenden a hacer políticas públicas como los chinos pensando de aquí a 200 años plazo guardándolo todo poniendo evaluaciones fechas límites estadísticas pa 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 ¿cuál es la idea? Que los partidos políticos que son vergonzosamente 32 en Guatemala vean en estos líderes la meritocracia que hoy por hoy no existe y los hagan para meterlos en sus filas el otro año hay elecciones en el país de los 32 partidos que hay cero se han interesado por la cantera pero no importa vamos a seguir creciendo y de aquí y de aquí a 4 años cuando seamos 25 40 45 como dice mi jefe algún día seremos 300 como los espartanos pues entonces tal vez podamos cambiar las leyes en Guatemala y podernos tirar a través de una legislatura independiente o formar un partido político aparte del MSN siguiente entonces queridos argentinos mi mensaje es el siguiente acuérdense que mientras tengan esto ustedes y solo ustedes son capaces de transformar su propia realidad y su propio país la escogencia va más allá de ideologías la escogencia va queremos instituciones o queremos seguir repitiendo nuestro pasado queremos igualdad ante la ley o queremos leyes privilegiadas queremos vivir en libertad o queremos ser esclavos queremos república o vamos a seguir queriendo populismo muchísimas gracias